Nuestros ojos Les mintió y los esclavizó Pero tú eres Dios y la victoria pertenece a ti Sabemos que hay mucho más que aún no podemos ver Con esa fe que ha asado entraremos a ese valle sin temor Sin temor Todo hueso seco vivirá, vivirá Corazones muertos dice Jehová, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco vivirá En tu misericordia Dios y en tu infinito amor Rescata a cada hija y llama al hijo pródigo Y por tu espíritu enseñales que solo tú puedes salvar Solo tú puedes salvar Todo hueso seco vivirá, vivirá Corazones muertos dice Jehová, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco vivirá Todo hueso seco vivirá Todo hueso seco vivirá Traenos vida otra vez Todo hueso seco vivirá, vivirá Corazones muertos dice Jehová, vivirá Desde las cenizas un ejército saldrá Todo hueso seco que trabaja Todo hueso seco vivirá, vivirá Todo hueso seco vivirá en tu sueño Vivirá, vivirá Vivirá ¡Gracias por ver el video!